Nexperience Labs. Hay mucho en juego. Crece más, crece rápido. Nexperience Labs. Esta semana, en Nexperience Labs, dos exponentes de una nueva y brillante generación de emprendedores comparten dos ópticas diferentes. Uno, con un alto perfil en los medios, reflexiona sobre el poder, la información y la tecnología. Otro va al grano y comparte consejos concretos sobre cómo recorrer un camino más efectivo. Para mí la lección que más sobresale en materia de diseño de producto o desarrollo de producto en Internet es que por lo inmensamente accesible que es el canal, la web, justamente lo que más sobresale en tanta complejidad es la simpleza. Y en ese sentido es impresionante lo que es Google.com. Google tuvo como contemporánea en su momento a Yahoo. Y Yahoo fue un producto moldeado a imagen y semejanza del mercado, lo que el mercado quiere. Google fue hecho con rigor académico, es parte de un algoritmo. Yahoo es un híbrido de cosas. Google tiene el único feature que importa, el buscador. Twitter y Facebook tienen ese mismo sabor casi 10 años, 15 años después. Facebook usó un esquema de grafo social más siglo XX, que es el de la privacidad. Es bidireccional. Vos me tenés que autorizar a mí, si no yo no puedo ver lo que vos hacés. Twitter tiene un grafo más... es unidireccional. Entonces ya te ponen público por default. La computación y la internet y la red, lo que nos está dando es escalabilidad a nivel intelecto. Es una maquinización del pensamiento. Y esto es una construcción colectiva. Nosotros entendemos que hay un sistema nuevo, que es la red. Es internet, que nos conecta de una forma que no tiene nada que ver con la forma en que se conecta el poder actual. Tenés que acordarte que estás siendo testigo y hasta animándote a ser protagonista de un proceso de transformación. Que es mucho más grande de lo que acreditamos. Que recién ahora estamos pudiendo empezar a entender algo de lo que está ocurriendo porque recién ahora nuestra generación está como ganando la autoestima para hablar un poco más en voz alta. Si estamos acá armando proyectos de internet o pensando cómo armar en primera instancia negocios en internet, pero en una instancia mucho más fundamental, cómo generar valor desde el uso de la red. Entonces tenemos que pensar cómo protagonizar ese cambio. Soy Gabriel Gruber, cofundador de Sumavisos. Lo que hacemos son acuerdos con todos los sitios de autos, con todos los sitios de propiedades y con todos los sitios de empleo. Donde ellos nos dan el contenido mediante un feed y nosotros ponemos todo en un solo sitio. Tres cosas que creo que hicimos bien. El equipo es lo más importante. Si el equipo no está, todo el resto es un PowerPoint. El equipo es lo más importante. Creo que está bueno que haya mezcla de personalidades y capacidades y actitudes. La segunda cosa creo que es tratar de, que creo que la mayoría que están acá ya lo hicieron bien, que es buscar plata de una manera inteligente. Y la tercera cosa, que creo que también la están haciendo casi todos, supongo, es tratar de, con muy poco, hacer lo máximo posible. Bueno, tres cosas que hicimos mal, que creo que quizás son más útiles que las que hicimos bien. Esperar el tráfico. O sea, estábamos convencidos que con nuestro producto ya está. Tengan un plan alternativo y no esperen que, mágicamente, el tráfico llegue. Si tienen un proyecto de estas características y dicen, bueno, empecemos en Argentina, bueno, vayan poniendo las banderitas de los próximos países, vayan registrando los dominios. Y la tercera cosa que es no perder tiempo con muchas funcionalidades al comienzo. El tema es, son dos, digamos, cómo van a generar la audiencia y cómo lo van a monetizar. Y ahí es donde está la incertidumbre y el riesgo. Entonces, Apple gastando una décima parte de lo que va a estar en otras compañías, le va realmente muy, muy bien. Bueno, ¿cómo hacen eso? Bueno, básicamente porque tienen gente realmente brillante trabajando ahí. Lo más importante es la gente que haga la empresa y cómo trabaja. El truco de todo esto, de este negocio, es que cuando esta curva y la felicidad del emprendedor baja, poder remontarla y saber que puede subir. Tomen la parte buena que es la velocidad y la agilidad. Para hacer cosas bien y también para equivocarse y volver para atrás. Olvídense el plan de negocio si empiecen a ejecutar y vayan modificándolo con el feedback que vayan teniendo todos los días de las cosas que van haciendo. ¿Cómo es tu experiencia haciendo la expansión desde Argentina y completamente online en Brasil? No me volvería loco diciendo, hay que ir a Brasil, hay que ir a Brasil, sino que trataría primero de lograr, aunque sea un pequeño éxito acá, con algunas métricas, con ventas, con cosas reales. Y después dar el próximo paso que es expandir. ¿Cómo hacer para atraer esa gente inteligente que vos dijiste que había buscado y habías logrado incorporar a tu equipo? Bueno, ¿cuáles fueron las cosas que ofreciste sabiendo que seguramente Plata no es? La salsa secreta de todo esto es que la gente que trabaja con ustedes no lo vea como un trabajo, sino que lo vea como algo que harían de todas maneras. Yo creo que la gente que trabaja con ustedes va a trabajar más por lo que va a aprender que por la plata. Muchos fundadores están de viaje ampliando su red y sus posibilidades de éxito. En Jump ayudamos a desarrolladores y publishers de juegos en todo el mundo a monetizar mejor su tráfico de usuarios latinoamericanos. ¿Cómo hacemos eso? A través de ofertas. En vez de tener que pagar por la moneda virtual del juego, le damos a los usuarios la oportunidad de ver un comercial, completar encuestas o registrarse a otro sitio y a cambio de eso lo recompensamos con la moneda virtual del juego al que estaba jugando. El headquarter de Jump está en Buenos Aires, pero también tenemos una oficina en Londres donde yo vivo hace 10 años. La semana pasada nos invitaron a hablar en la Social Gaming Summit y fuimos la única empresa latinoamericana que dio una presentación en la conferencia. La charla habló un poco de las particularidades del usuario latinoamericano y creemos que generó mucho interés, no solo en Jump, pero también en la región. Les deseamos mucha suerte y saludos desde Londres. Hasta la próxima. Hola amigos de NextP Labs, yo soy David, cofundador de Lucab. Está en la oficina de Lucab, que es un sitio web que ayuda a las personas a tomar buenas decisiones cuando pagan por un servicio. Les voy a mostrar a parte del equipo de Lucab. Les presento a José, que él es diseñador de productos. Él es descargado de hacer todo lo que un usuario ve cuando entra al sitio web. Y también les presento a Germán, que es ideador y cofundador del proyecto. En Lucab creemos que las personas pueden elegir mejor. Estamos convencidos de que nosotros tenemos la herramienta para ayudarlo a eso. Así que ahora estamos en Chile, haciendo este sitio web, para ayudarlo a ustedes a contratar buenos servicios. Y los invitamos a que ingresen a nuestro sitio web www.lucab.cl y puedan encontrar el mejor plan de telefonía móvil para ustedes. Cotiza bien, elige mejor. El mundo emprendedor es una comunidad global. NextPierence Labs es el puente. El mundo emprendedor es una comunidad global. El mundo emprendedor es una comunidad global. Gracias.